El Ámbito.com Junior dio un paso gigante pensando en la semifinal de la Comebol Sudamericana venciendo en la ida por cuartos a Spogresife de Brasil por eso El Ámbito.com le preguntó a los hinchas tiburones sobre el partido y el optimismo de cara al futuro Excelente por el Junior, creo que debe jugar siempre así y cuando juegue aquí debería tener ese ritmo que presentó ayer pareciera a veces que juega mucho para Teo, el chateo y tiene jugadores muy buenos anoche lo soltó y el resultado fue muy positivo, gracias a Dios Como una opinión objetiva tengo para notar la participación de Johnny González se nota que ya no se ve tanto la chateo de dependencia que hay en Junior y por lo menos se ve el incremento del nivel de varios jugadores como el buen partido que hizo David Murillo y Johnny González el que anotó los dos goles La verdad es que como un juniorista fiel siempre está la esperanza de ser campeones de algo continental y la mejor oportunidad es esta Copa Sudamericana Me pareció excelente, tuvo buena actitud el equipo claro que el otro equipo brasileño dejó mucho de que desear y que no mostró el fútbol brasileño me pareció buen resultado 2 a 0 pudo haber hecho más al junior pero desafortunadamente las oportunidades no se presentaron yo tengo fe en mi equipo yo soy juniorista y yo le voy a tener fe hasta el último partido y si no por hecho del tinto no clasificamos a la final pues ya eso ya es de fútbol El partido fue un partido bueno ya donde Junior hizo bien las cosas y bueno salió ganador si sigue jugando así tiene con que llegar tiene con que llegar allá a la final a pelear a la final Me pareció un partido donde pudimos haber ganado con mayoría de goles imagino que el equipo debe ir mejorando en eso en aprovechar los goles que se le están dando ser más efectivo pero el equipo viene rindiendo bien todos los jugadores han crecido bastante como grupo ya no sé, se ve un equipo más colectivo todo El duelo de vuelta será el próximo 2 de noviembre en el Estadio Metropolitano Juan Sebastián Vargas, El Ámbito.com